Por eso vuelo así, por eso vuelo así, por eso vuelo así y no lo deje caer Yo quiero que mi corazón... Ay a la ducha musa, ay a la ducha musa, ay a la ducha musa Buenos días, stretched way! De глазos y cinza y cerrada Perdida, Uselista que baile su bien, Uselista que quiere bailar, Uselista que quiere bailar, Uselista que quiere bailar, Uselista que quiere bailar. Son vanes, caracol. Y sin lo que quieres es barra, si lo quieres, señor. ¡Gracias!